Y el día de hoy ya salimos comprobando el mito número uno de películas, que es el siguiente, y es nada más y nada menos Es real que te puedes lanzar como Mary Poppins con un paraguas y volar Bueno, Franklin es el que lo va a probar el día de hoy Franklin es el que nos va a decir, si crees que vamos a sobrevivir ahora mismo, darle like a este video En 3, 2, 1, vamos a ver si este mito es falso y... Este mito es completamente falso ¿Se puede terminar con los zombies desde arriba de un camión como en la película de Zombieland? Bueno, vamos a ver si es cierto, están los zombies, está todo el mundo ¿Qué? 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 ¿Alguien se subió al camión? ¿Lo vieron? Vamos a ver, sí, ahí se va a bajar, no manches, un zombie se iba a robar el camión Y ahora es momento de comprobar el mito, ¿no? Desde lejos, vamos a ver si es posible Yo creo que sí, esto es demasiado real ¡Oh! ¡Oh rayos! ¿Ve? ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ahí, ahí está! Ya estaba diciendo yo, ¿cómo es esto? ¿Falso? ¡Oh, no manches! ¡Pobre zombie! Vamos a ver otro que también esté lejos, ese está perfecto Bien, este mito es completa... Señor, ¿está bien? Señor, corre por su vida ¡No manches! ¿Qué está pasando? Tengo miedo, ayuda ¡Apá! Y ya para comprobar el mito por última vez, vamos a ver este ¡Woohoohoo! Sí, así es, este mito es completamente verdadero Mito número 3 ¿Spider-Man puede parar el tren? Y así como lo vieron, vamos a intentar detener el tren ¿Será que este mito es real en GTA V? En 3 2 1 ¡Vamos! Ahí está, nos ponemos nuevamente hasta enfrente Y vamos a comprobarlo Tiene que ser este mito real, por favor O sea, nos ponemos justamente aquí Y vamos a darle en 3 2 1 ¡De las arañas! ¡Ahora mismo detenemos el tren! ¡Claro que sí! ¡No! Y a ver, vamos a intentarlo por última y tercera vez En 3 2 1 ¡Vamos! ¡Perfecto! Detenemos el tren en las vías Y no El mito es completamente falso ¿Puedes correr sin cansarte como Forrest Gump? Estoy buscando a alguien que me quiera seguir ¿Saben? Alguien que me diga ¡Ey! ¡Paren ese guapo! Sí, eso es lo que busco Pero no veo a alguien ¡Oh, vean esto! El famosísimo Tortas ¿No? Vamos a darle ¡No! ¡Señor! Sigo buscando a la persona que me quiera seguir Para comprobar este mito ¿No? Para comprobar si realmente Franklin Puede correr demasiado sin cansarse Vamos a ver si este equipo Se pone No Tampoco ¡Listo! Lo he encontrado ¡Lo he encontrado! ¡Vamos Forrest! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos Forrest! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! Sin que se canse Yo creo que lo vamos a lograr ¡Corre Forrest! ¡Corre! ¡Corre! ¡No te ritas! ¡No mires atrás Forrest! ¡Vamos! ¿A qué onda? ¿Ven esto? ¿Una persona? ¿A dos personas? ¡Vamos Forrest! Tienes que correr lo más rápido posible Eso estuvo bueno Sí, así es Este mito Es completamente Verdadero ¿Puede desaparecer a la humanidad Como Thanos? Sí Así es Vamos a comprobar Si ese mito Es completamente Falso Completamente Verdadero Gente Despídanse de la humanidad Despídanse de absolutamente Todo lo que conocen Están preparados Vamos a ver Si esto es Realmente Algo que va a suceder Y que te asignan Las gemas del infinito Y Vamos a desaparecer A todo el mundo Listo Estoy en posición Es momento de comprobar esto Vamos a darle Se han abierto los tres portales Vamos hacia allá En tres Dos Uno ¡Vamos! ¿Qué acaba De pasar? ¡Wow! Chicos Creo Que Hemos desaparecido A todo el mundo De GTA V No hay prácticamente nadie No hay ningún auto Estamos completamente Solos Entonces esto quiere decir Que este mito Es completamente Verdadero Mito número seis ¿Puedes lanzarte un bote de basura Y sobrevivir? ¿Un contenedor de basura? Bueno Vamos a ver ¿Qué ocurre? No Ahorita en este momento Me encuentro En esta zona Que yo creo que Muchos de ustedes Ya saben ¿Dónde es? Sí Aquí es donde justamente Vamos a intentar Esta prueba Donde Vamos a ver ¡Uy! Sí Sobrevivo Bueno He sobrevivido A un golpe Muy increíble Y sí Aquí es donde justamente Nos vamos a lanzar Este contenedor de basura Como en las películas Vamos a ver si es cierto ¿No? Vamos a ver Si puede ayudarnos A sobrevivir Y ahora es el momento Ok Creo que era justamente Por aquí Vamos a ver Si podemos sobrevivir Como en las películas Un poquito más Un poquito más Ahí está Perfecto Y ¡Pum! ¿Ok? ¿Ok? Bueno, bueno Eso creo que Resultó bastante bien ¿No? Hemos sobrevivido Así que este mito Es completamente Verdadero Mito número 7 ¿Spider-Man puede correr Entre edificios? Uy, no lo sé No sé si esto sea Muy real Que digamos Y pueda pasar En GTA V Y es correr En los edificios Yo que Conozco a Spider-Man Que he jugado con él Me he dado cuenta Que sí los puede trepar Pero correr En los edificios Bueno Vamos a comprobar Si eso es completamente real Por cierto Comenta debajo De este video Tu película favorita De Spider-Man La 1 La 2 La 3 La 4 Comenta cuál es tu favorita O es más Comenta cuál es tu película favorita Justamente debajo de este video Para yo verla luego ¿No? Vamos a ver Por aquí Vamos a ver si podemos Completar este mito Oh, wow Este mito Es completamente Una locura Porque sí es posible Creo que sí es Algo real Vamos a comprobarlo aquí ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! Y sí, este mito Es completamente Verdadero Mito número 8 ¿Se puede saltar entre edificios Y no morir? Vaya, no sé Si eso vaya a ser verdadero O vaya a ser completamente falso Pero me encuentro en un edificio Al cual vamos a hacer La primer prueba, ¿no? Vamos a ver si podemos Llegar al otro extremo De ese edificio Vamos, por favor, Franklin ¡No, Franklin! Bueno, Franklin Por favor ¿Cuánto le dan de puntuación? Del 1 al 10 Por su Super acrobacia, ¿no? Debemos de encontrar otro lugar Otro edificio El cual sí nos deje pasar Del 1 al otro Yo creo que este mito Podría ser verdadero Pero antes de dar mi opinión Tenemos que comprobarlo científicamente Vamos a ver Si lo podemos lograr ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Franklin! Debo de intentarlo otra vez, gente Segunda oportunidad ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No lo puedo creer! Casi resultaba verdadero Eso de verdad Que estuvo demasiado loco No nos podemos quedar así, gente No nos podemos quedar así La última Y vamos a ver ¿Qué sucede? Debemos de comprobarlo En otro lugar Totalmente random Vamos a ver ¿Vieron eso? Creo que este mito Muy probablemente Va a ser verdadero ¡Sí! Así es Este mito Es completamente Verdadero Mito número 9 ¿Puedes sobrevivir a la caída Siendo Iron Man? A ver Pues así va Es muy normal ¿No? Pero como pudimos darnos cuenta Él cae con muchísimo estilo O sea Se ve súper padrote Súper facherito Pasamos debajo de este puente Y yo creo que Vamos a ir a una altura Más considerable Como por ejemplo Aquí ¿No? Vamos a probar Ahora mismo Apagamos Y ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! Vamos a intentarlo otra vez Pero ahora De mucho más arriba Vamos a ver si también cae con montón de estilo Vamos a ver Vamos a comprobarlo ahora mismo En 3 2 Voy a pasar por arriba de este inflable ¡Wapa! ¡Perfecto! Y ahora sí Vamos a comprobarlo Apagamos las turbinas Y vamos a ver 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Wow! ¡No manches! Tengo que comprobarlo nuevamente Esto parece ¡Oh! 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 A ver ¿Caerá con estilo? No puede ser Sí Sí cae con estilacho ¿No? Y ahora voy a subir mucho más alto Yo creo que a esta altura está demasiado bien Apagamos completamente todo Vamos a caer con un montón de estilo Tal cual como lo hace Iron Man Entonces este mito es completamente verdadero Mito número 10 Batalla en el aeropuerto entre Atman y Iron Man Y a ver Tal vez no podamos ganar la pelea Vamos a ver qué sucede Vamos pasando por absolutamente todos los puentes Pero sí Ahora sí Estamos en el lugar Supuestamente debería estar aquí Estamos en el aeropuerto de GTA V Preparados Para encontrarnos con ese personaje ¿Sabes quién es? Coméntalo ahora mismo Y a ver si tienes alguna idea para un video También déjalo debajo de este video Ahora 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 Es el momento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sal de ahí Mucho cuidadito ¿Eh? Mucho cuidadito Puede estar en cualquier lugar Esperen un segundo Esperen un segundo ¡Ey! ¿Qué acabo de pasar? Me acabo de convertir en Atman ¿Y dónde está Iron Man? Yo era Iron Man Por aquí debe de estar Creo que debe de estar en cualquier lugar Muy atentos La pelea más épica de la historia Está justamente aquí conmigo ¡Oh! ¡Vean esto! ¡Está ahí! ¡Oh! ¡Lo he mandado a volar! ¡Lo he mandado a dormir! Creo que podríamos acabar con él ¡Oh! ¡Sí! ¡Vean los poderes de Atman! Atman es sumamente poderoso ¿Dónde estás, Iron Man? ¿Dónde estás? ¡Vienes a por mí! ¡Tómale un poquito de esto! Sí, creo que como en la película Creo que como en la película Bueno, en la película Creo que Atman sí fue derrotado Pues no sé ¿Ustedes qué dicen? Pero aquí al parecer Este mito es Falso Vean, ahí está Es su final Sigo siendo Atman gigante Aquí están las pequeñas patrullas Aquí está el aeropuerto La batalla más épica de la historia Se ha completado en este momento Ahí va, ahí va Atman gigante Y sí, este mito es falso En GTA V Así que el día de hoy Más de 15 mil likes a este video Ahora mismo Todo el mundo ha suscrito al canal Sigue en todas mis redes sociales Links en la descripción Recuerda ver estos dos videos Suscríbete al canal Y nos vemos el día mañana Como es de costumbre